Durante la Eucaristía de este domingo en la Catedral de San Isidro del General fueron presentados nueve diáconos permanentes, quienes tendrán diferentes funciones dadas por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Ellos son Daniel Rodríguez, Enrique Rojas, Francisco Porras, Giovanni Montoya, Jorge Luis Porras, Leonel Fernández, Pablo Granados, Roger Cortés, Salvador Celedón, que provienen de ocho parroquias ubicadas en la zona sur y Los Santos. En esta iglesia catedral vamos a ser testigos de cómo Dios confirma y cómo invita a su llamado a estos ocho hermanos nuestros, quien hace un año han empezado su proceso de formación. Cuando el Papa Pablo VI, en un documento llamado Al Pachendum, explica la estructura, después del Concilio Vaticano II, del Ministerio del Orden, nos explica qué es el rito de la candidatura. Vean qué interesante hermanos, y vean la responsabilidad que ustedes hoy están adquiriendo. El rito de la candidatura es el momento especial, dice el Papa Pablo VI, En que el candidato, la persona, se decide a servir al Señor en la iglesia. En enero del año pasado, dimos inicio formalmente a nuestra diócesis, a este proceso, a este proyecto de formación de diáconos permanentes. Hombres, ellos todos que han servido su parroquia de una u otra manera, catequistas, lectores, ministros de la comunión y demás, pero que sienten el llamado además a conservar su vida también como diáconos. Diáconos toda la vida, hasta que fallezcan. La semana pasada, aquí presenciamos también, en esta catedral, la ordenación de un sacerdote y de un diácono también. Los seminaristas que estudian para sacerdotes reciben diaconado por unos meses solamente, es un diaconado transitorio, en vista del orden sacerdotal. Estos señores que hoy están aquí entre nosotros, serán diáconos toda su vida, nunca serán sacerdotes, no es su vocación. Estas personas empezaron su formación en enero de 2017. Su vocación es de servicio al estilo de Cristo servidor. Por eso entre ellos hay algunos que son solteros y la mayoría son casados. Con el paso de los años vamos a presenciar entonces la labor que ellos desempeñarán también en las diócesis, en aquellas tareas que el obispo quiera asignarles. También veremos a ellos, es nuevo en todo caso, nuestra diócesis, tiene una cantidad así tan grande como ellos. Los veremos a ellos cazando, bautizando, predicando, ayudando también en cosas sociales, la pastoral de la diócesis en general. Estas personas han realizado toda una formación. Hemos hecho ya un camino con ellos de un año exacto de formación, acompañamiento espiritual, académico, en fin. Y al finalizar este primer año de formación, ellos dan este primer paso que, como decía el Padre Flan, también les compromete aún más. Quisiéramos ahora entonces, ante todos ustedes, la comunidad aquí reunida, presentarles a estos señores que así quieren responder al llamado que el Señor les hace a servir a la Iglesia, como Cristo también es servidor de ella, su esposa. De esta manera, ya la diócesis de San Isidro del General cuenta con sus primeros nueve diáconos permanentes.